Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Mario Bando, soy el presidente de Azopal, soy apicultor. Tenemos una asociación de 17 socios asociados, tenemos 1.200 colmenas. Nos dedicamos a la producción de miel básicamente acá en el sector de Curubandé, en las faldas de Rincón de la Vieja. La afectación más grande que hemos tenido ahora con lo de la pandemia, se ha visto perjudicada completamente la venta de miel al menodeo, que es lo que más nos impacta a nosotros, ya que el negocio se ve al vender la miel por botella, con un precio de 5.000 colones, mientras que a Granel, pues nos vemos más afectados, ya que las ferias se han reducido. Ferias que nos daba el agente del INDER, el MAC, invitaciones por parte de la municipalidad. Al estar en pandemia, pues entonces las ventas decayeron más de un 50%. Básicamente, para que nosotros podamos salir adelante y que el gobierno nos ayude realmente, deberían más capacitaciones a nivel de asociaciones, gente que está muy organizada acá en Guanacaste, los créditos definitivamente y las trabas que pone el gobierno. Hoy en día hay que sacar un CVO para tener abejas, hay que sacar un CVO para la sala de extracción, hay que sacar un CVO por aparte para el embotellamiento. Entonces son muchas trabas lo que tenemos las pymes. Y hoy en día se ha demostrado que somos la gente que mueve al país, porque se mueve el pulpero, se mueven las gasolineras, las señoras que venden las comidas en los barrios a través de las asociaciones pequeñas cuando estamos en cosecha. Volvernos a ver, diría yo, que vuelva la vista hacia las pequeñas pymes, ya que hoy en día se dice que nos van a ayudar, pero cada vez nos ponen más trabas, más requisitos. El acompañamiento del Estado creo que en veces se queda un poco corto, porque ahorita en Guanacaste, hablamos acá en el sector de Liberia, contamos con 1.200 colmenas, en el sector de Jicaral más de 6.000 colmenas. Entonces movemos mucho la economía en el sector apícola. El cambio del medio ambiente ha sido importante y el trabajo que realizamos nosotros con apicultura y que realiza la abeja con las polinizaciones de cultivos y floraciones de tipos de árboles que hay en esta zona, es importante, ya que el gobierno no nos da tanta información y tanto apoyo con capacitaciones y especialmente con los préstamos que son tan, tan caros hoy en día. Que inviertan, que inviertan en los pueblos acá, en sectores como este, por ejemplo, esto es un asentamiento, son parcelas, más visitas. Aquí ocupamos transporte, aquí se ocupa que venga no solo en tiempo de votación, porque aquí en Guanacaste para nadie es un secreto, el sector de Liberia se ve muy afectado con fuentes de trabajo. El inglés que ha sido parte fundamental para los hoteles, acá es muy difícil. De hecho los trabajos en los hoteles generalmente lo viene a agarrar la gente de afuera, gente de San José, de San Ramón, de esos sectores, por el sistema de capacitación que se le da aquí a la gente de Guanacaste. En el caso mío yo tengo tres hijos, hoy en día el ponerlos a estudiar esto de la pandemia, estas lecciones virtuales, que la verdad que ha sido pues para mí a nivel personal ha sido un fracaso porque los niños hoy en día se están graduando y casi que sin estudiar, presentadas lo mínimo de trabajos y la pandemia la realidad es que nos está afectando con la educación increíblemente. acá en Guanacaste.